Muy buenas noches. En este día tan importante para el Perú, quiero primero que nada agradecer a todos los peruanos que hoy fueron a votar con esperanza por un cambio verdadero, a los miembros de mesa que han tenido una larga jornada y a los personeros que aún a estas horas siguen cuidando cada voto, cuidando que se respete la voluntad popular. Quiero también agradecer de corazón a todas las personas que se sumaron a esta maravillosa campaña, a la militancia de juntos por el Perú y a toda la gente que le puso alma, corazón y vida, gente que incluso antes no quería saber nada de política y ahora se la ha jugado con todo. Realmente estoy muy orgullosa de haber podido librar esta batalla con ustedes, con todo en contra, cuesta arriba, en un piso que nunca estuvo parejo pero en el que caminamos siempre con el pie firme y con la frente bien en alto. Hoy el pueblo peruano ha hablado a través del voto, escuchamos y respetamos su voz y asumimos con mucha responsabilidad el mandato que nos ha dado y que cumpliremos como siempre hemos hecho, estemos donde estemos, desde las instituciones o desde las calles. Somos también muy conscientes de la grave y profunda crisis que el Perú está atravesando en estos momentos. Nuestro país está siendo duramente golpeado por la pandemia y por el abandono del Estado. Por eso desde Juntos por el Perú estamos plenamente dispuestos a dialogar y trabajar con todas las fuerzas políticas democráticas de nuestro país y vamos a ser muy firmes en defender la salud y la vida de la gente, vamos a ser muy firmes en exigir una campaña de vacunación universal, gratuita y ordenada, oxígeno para vivir. Vamos a ser muy firmes en exigir que se apoye económicamente directamente a las familias que más lo necesitan, que se dé crédito barato a las MIPES, a los agricultores para poder reactivar la economía, generar empleo, para avanzar hacia la construcción de una nueva economía que ponga por delante a las familias y no solamente a los poderosos, recuperando la soberanía sobre nuestras riquezas. Vamos a ser muy firmes en defender los derechos, en defender los derechos de los trabajadores, en defender los derechos de las mujeres que algunos quieren desconocer e incluso quieren retroceder, no lo vamos a permitir de ninguna manera. Vamos a defender los derechos de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades y rondas campesinas. Vamos a impulsar decididamente una asamblea constituyente, popular, paritaria y plurinacional para tener por fin una nueva constitución que recoja todas nuestras voces. Vamos a estar ahí, al lado del pueblo, defendiendo la vida, impulsando el cambio que nuestro país necesita. Seguimos, juntas y juntos por el Perú.